Música Como todo la semana es un estadio nuevo, el de Valladolid es un estadio emblemático, inaugurado en 1982, donde se han jugado los mundiales, las copas de rugby míticas aquí en Valladolid y nada, un estadio muy importante aquí en España y que es un honor tenerla aquí en Valladolid. El estadio tiene un aforo de 26.500 asientos, entonces es un equipo que lleva en segunda, ha llegado a primera, pero ahora está en segunda intentando llegar, este año lo puse, pero bueno, se intentará para otro año. Estoy aquí con una afición al Real Valladolid, que mucho tiempo ahí sintiendo los colores del equipo que nos cuentan. Hola, buenas, encantado, me llamo Jorge, soy de Valladolid, de aquí toda la vida. Y nada, pues un honor estar en este estadio hoy, porque he vivido muchas vivencias aquí, y pues yo he jugado en la categoría filial del Valladolid de la SUB, también jugando así que en la SUB, desde aquí un barrio tal de aquí. Y nada, muy, he sintiendo mucho los colores tal, y ahora en segunda, pues bueno, y sufriéndolo mal. Cuando está en primera, pues... A ver, ¿qué año vas a hacer reír? Nos han faltado en las últimas jornadas, nos hemos disfrutado tal, pero... nos tiene mucha... No, 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 no. No, 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 no. ¿Algo más que decir de tu gusto de toda la vida? Nada, pues nada, muchas gracias por... Que en la actualidad pues no quedan muchos entrevistadores que se preocupen de los equipos pequeños Siempre estamos en el Real Madrid con el Real Madrid, pero los que se sienten mejores son los equipos de Madrid. Usted vino a Madrid y ha visto partidos entre Madrid. ¿Cómo vivió? ¿A qué parte? Con mucha emoción, claro. Son equipos muy grandes y si creas que no, pues hay pocas cosas de ganar. Pero siempre está ahí la duda de que joder, a ver si ganamos y tal. ¿Qué le parece Paco Herrera como entrenador? Paco Herrera, muy bien. Yo estoy en la universidad y un colega mío me entrevistaron, me estuvieron entrevistando. Y joder, un chico, un señor muy amable. Pero muy buena gente, con las cosas muy claras y tal. Sí, sí, lo que se creen los jugadores es que tienen mucha disciplina para tenerle detrás... No, claro, es lo importante porque si no se hace respetar al entrenador, luego lo resulta no sale. Claro, claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Un placer haberle entrevistado. Y si quieres buscarlo, tenemos ahí un blog donde tenemos todas las autorizaciones. Puedes mirar todas las publicaciones que hacemos y ir al YouTube. Así que un saludo para todos los seguidores de ahí del Último Corner. Venga, muchas gracias.